Son momentos en donde nosotros vivimos un embate de la tergiversación, un embate del falseo de la verdad por el gobierno. Ya a niveles absolutamente escandalosos, ya el presidente visita, como le decía en días previos, el hospital de Ati y hace una puesta en escena, alucinante, con gente que de repente ni siquiera era enfermera, de repente ni siquiera era auxiliar ni médico, simplemente los disfrazan, les ponen equipos de protección personal, lobecitos, sin tapabocas, los sientan en un espacio, unos se miran a otros y el presidente comienza a dar una elocución vigilada por su ministro de salud como si fuera el profesor de conducta frente a estos señores, que tiene una conducta pues extraña, se miran entre ellos, no miran al presidente y el presidente habla y habla y habla, es enfocado por el canal del Estado, con tres cámaras diferentes, se edita y se lleva eso a la información de la cadera nacional más grande que hay que es la cadera del Estado y eso lo repiten otros canales y el presidente dice que todo está bien, ya está, por supuesto en el todo está bien, están estos números que les pongo a su consideración que están a mi siniestra y son números siniestros, 208 mil casos, ya esto usted ya lo ve, ya lo ve, lo ve y lo sigue viendo, claro los niveles de contaminación son inmensos, día a día hay más y más y más contaminados y el problema de la contaminación serán los sintomáticos y el problema de los sintomáticos es los que tienen síntomas más complicados, los que comienzan a sufrirla más, ya se sabe, son los adultos mayores, los hipertensos, los cardíacos, la gente que no tiene una buena alimentación de joven o de mayor y esos comienzan a ir a los hospitales, no hay camas y el gobierno te dice que hay cada día más camas sucias, buena noticia te dicen, ahí tenemos camas sucias, es muy sencillo, tú agarras, muere gente, limpias la cama, no entra gente al hospital y dices, hay menos hospitalizados y hay camas libres, obvio pues, la cama libre porque se ha muerto alguien y no hay hospitalizados porque no lo dejan entrar, es decir, se mueren de puerta para su casa, ya no están en el registro nacional de funciones, ¿por qué? porque han muerto en circunstancias terribles, en circunstancias en donde no va a haber una honra fúnebre, no hay una misa, evidentemente no tiene que haber un certificado ni médico ni certificado de mortandad, el ataúd es el más barato posible, sin factura y lo entierran en un lugar que es casi clandestino porque no hay ni factura ni servicio fúnebre de la funeraria ni tampoco del Campo Santo, ya está, murió, esa señora muere y se queda en el recuerdo de su familia, pero la sociedad, gracias al gobierno, lo borra de su mente. Ustedes dirán, ¿cómo alguien puede hacer eso? Bueno, hay gente que ha querido borrar el holocausto, muertes se han borrado en Rusia, en China, en Cuba, en Venezuela, y uno ve al presidente Vizcarra y al ministro, es igualito, sale Maduro con su cazaca roja, hay un montón de gente con su cazaca roja, el día sale de azul, sale de azul, todos con sus gorritos, la gente que lo rodea, los guardaespaldas que vienen para el otro lado, Maduro se despacha, dice lo que sea, y ya está, vamos para adelante, ya está. Y eso es lo que está haciendo el gobierno, diciendo, ya, 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 ya no hablan ni de meseta, ya hay recuperación, ya estamos, ya estamos, cambien de tema, cambien de tema, y van a ir como en los próximos días, la gran prensa, la que está arrodillada, la que le va pésimo y mal, ejemplo, el grupo del comercio, comienzan a diluir, a diluir, a diluir la desgracia, y la desgracia nunca va a haber pasado. Y algún día, si cambian los vientos, habrá una comisión de la verdad con respecto a los muertos, y se van a meter sociólogos ahí para decirte que esto nunca pasó. ¿Por qué? Porque a la gente ya varias veces han habido esos experimentos sociales en donde le dicen, no sé, Congreso Obstruccionista, se la creen, Alarcón, maldito, la Contraloría está en manos de la mafia, se la creen, rompieron la Contraloría. Ah, sí, este Chavarri, es el Chavarricidio, ya la Fiscalía está en manos de ellos. Ya lo que pase después, ya qué importa, el Consejo Nacional de la Magistratura no sirve, el CNM no sirve, no sirve, borras el CNM, ¿no es cierto? Porque todos son cuellos blancos, todos son compadritos, solo son amigos, y ahora ellos tienen la JNJ, ya lo que pase en la JNJ, qué importa, ellos lo tienen. Y así con los medios de comunicación, tergiversan la realidad y mandan sobre la lógica, mandan sobre los hechos, sin ir más lejos. Las encuestas del gobierno dicen que la popularidad de Vizcarra vuela en Iquitos, en Iquitos el cuerpo médico desesperado ha dicho que es persona no grata el ministro, es ustedes que ha sido noticia, no ha sido noticia, no, 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 eso no ha sido noticia. La noticia es que el señor fue a Ate y dijo que las cosas estaban en Iquitos, en Tarapoto está mal lograda el sistema de generación de oxígeno en el hospital hace dos años, eso no es noticia, es noticia que el presidente en Ate dijo que todo está mejorando, y por supuesto que todos los bomberos de madre de Dios estén encuarentenados, el bombero por si acaso es quien tiene el servicio de emergencia del Perú, bomberos encuarentenados por el COVID, tampoco es noticia, la noticia es que el presidente dice que todo está ok, una ama de casa, una señora peruana, no es de Marte, no es de Venus, no es cierto, la señora da a luz en los pasadizos del hospital de Chiclayo atendida por el director del hospital con la desesperación de que la señora estaba con COVID, de que vivito de repente voy a estar con COVID, en el pasadizo, sin ninguna asepsia, el doctor prácticamente con el niño colgando sus manos le dice a las enfermeras que los ayuden, pero doctor nosotros venimos de adentro, es decir, venimos de infierno, en el pasadizo casi al aire libre, da una madre a luz y eso no trasciende, eso no está en la gran prensa, como hace un mes no estuvo en la gran prensa, que en una plena zona de cuidados intensivos de la selva había un perro caminando por ahí, tampoco es, eso no es noticia, la noticia será si es que el fútbol vuelve y si los chicos pueden hacer, no sé, parasailing, ¿no es cierto? Alucinante, pero eso es cierto. Volvemos con el horizonte informativo rápido porque viene yudico las noticias del Perú y del mundo, ¿qué cosa dice la portada del segundo o tercer diario oficial? Hay un ranking, no es el peruano, la república y el comercio, ¿qué cosa dice la república? ¿Bancos reprogramarían deudas a menor tasa? ¿Qué deudas? ¿Qué deudas? El plan de reactiva Perú, hoy tenemos especial al respecto, es un plan para cuatro gatos, y cuatro gatos gordos y platudos, para nosotros los pequeños y los medianos a cuentagotas y no hay plan reactiva familia, cuando hablan de que los bancos reprogramarían deudas a menor tasa, que la deuda de tu tarjeta de crédito, tu crédito hipotecario, tu crédito bancario, no hay reactiva familia y lo venimos pidiendo hace dos meses. Entonces, cuando debes todo lo que tienes y te has quedado sin trabajo, y ya te tiraste tu CTS, ya te hicieron sacar el 25% de tus AFPs, y ya te estás gastando la plata al tercer o cuarto mes, te vas a dar con la infausa noticia de que debes cuatro meses de crédito hipotecario, cuatro meses de deuda de tarjeta de crédito, cuatro meses, y te dices, te voy a reprogramar, pero eso sí, ya no tienes trabajo, porque te acaban de votar. ¿Qué va a pasar? La gente va a odiar el sistema, y ahí va a decir la República que el sistema es el malo. Obvio, pues, sigamos avanzando. ¿Qué dice el Expreso? Pánico por recesión. Con todos los indicadores mundiales, no de Philip Butters, no de Judith Angélica Rodríguez, no. Menos 12 la caída del PBI, según el Banco Mundial Perú, es el país de la región con el peor desempeño. Ha caído la recaudación tributaria, cosa que no dicen, miren la cantidad ambulante que ha cambiado en la calle, ha caído el subempleo, mejor, ha subido el subempleo, ha caído el empleo formal, y hay cantidad de negocios que han quebrado y que no van a poder, ¿cómo dar la vuelta a la cosa? Pequeños y medianos hoteles, pequeños y medianos albergues, pequeños y medianos restaurantes, que no son cadena, que es imposible que alcancen con el delivery. Pero de ahí, informales, taxistas, mototaxistas, servicios conexos, a todo el mundo la informalidad. Va a haber mucho más taxi, entonces el que vende caramelo va a estar abajo, abajo de los semáforos. Ahí eso va a crecer. Y por supuesto le van a decir a los alcaldes, métele palo, corretéalo. Pánico por recesión, y señores, también podría haber inflación en su momento. ¿Qué cosa dice la portada de La Razón? La Razón insiste, sale nuevo cronograma para el retiro de FPS, es gasta tu dinero. Porque eso es lo que te está diciendo el gobierno. Podrás sacarlo, podrás ahorrarlo, ¿por cuánto tiempo? Porque cuando veas el mundo real, salgas de la caverna, de la cuarentena, te vas a dar con que o tienes suspensión perfecta, o te han despedido. Y te han despedido, y no vas a tener trabajo en tu rubro. Por dar un ejemplo sencillo, en la prensa, redactores, editores, reporteros, de los que comienzan, de los muchachos que tienen un año, dos años, ¿no es cierto?, de expertise, de trabajo. Miren lo que está pasando en el comercio, en la República, en Perú 21, Publimetro, el Bocón, lo que pasa en canales de televisión, los están votando. ¿Dónde se van a reinsertar? Porque además, tienes el tema de los experimentados, de los que tienen 20, 25 años, y tienen 45, 50 años, también los votan. ¿Dónde van a trabajar? No digo por el mismo sueldo, no van a tener trabajo. Entonces vas a ver redactores, editores, camarógrafos, reporteros, haciendo taxios, labores informales. ¿Eso es lo que va a pasar? Eso ya pasó en la década del 80, y se va a volver a repetir. En el Interim, mañana va a ir Richard Swin, con mucho Swin y sin Zoom, va a ir al Congreso a hacer un show. Por si acaso, en Loreto afirman que son 1.704 los fallecidos, y no 308. Pero claro, el presidente dice que todo está controlado, y está mejorando los números en Loreto. O sea, esos 1.400 muertos, no importan. ¿Ustedes creen que se ha frenado esto? Cuando la gente sale en Iquitos, en todo el Perú, sin tapabocas, y hay mayor contacto social, no tiene por qué parar. Si no hay ubicación, aislamiento, tratamiento del virus, el virus sigue creciendo, creciendo, creciendo. Hasta que a todo el mundo que le toque, le tenga que tocar, morirá el que tiene que morir, y al que le tocó y la pasó bien, mal o regular, ya no contagia. Esa es la famosa meseta que se va a dar a conocer al Perú, más o menos en septiembre. Acuérdense que hablaban de meseta, Farid Matuk, para el 14 de mayo, lo dijo, ya no apostó chelas ahí, dijo, 14 de mayo ya está. Y van a haber cantidad de especialistas y estadísticos que dicen, ya estamos en verde, ya está todo bien, vamos para adelante. Y los muertos, simplemente, ni se cuentan, ni se mencionan. Y ya no van a haber reportajes, como no hay hoy. Porque ustedes ven en el PBO digital, reportajes de la zona donde vive Yudi. Esa zona se llama Selva y Seje Selva. Esa zona tiene millones de metros cuadrados, esa zona tiene millones de personas, pero cada día va a haber menos información, no sé, de Tocache, donde Yudi caminaba de niña, pero va a haber menos información de Villarrique, cosas así, por supuesto, por supuesto, la gente va a decir poco, nada, de Ucayali, de Madre de Dios, Tarapoto, Iquitos saldrá, ahí nomás, ya murió la flor. Si desde ahorita están tapando esa, va a llegar algo de Amazonas, de Jaén, de Mainas, ni de Bainas. Así va a seguir lo que es una claqueta en este momento, lo que diga el gobierno y no lo discutan. Vamos para adelante. Portada del otro diario oficial, del Comercio, Cuarentena afecta la conducta de más del 69% de los niños. Hay alguien que sea lo suficientemente idiota de pensar que el 100% de los niños no tienen la conducta alterada a no poder salir a la calle durante dos veces y medio. Yo tengo que hacer algún estudio, hay algún ser humano en el Perú que tenga, o sea, que sea tan absolutamente indolente e ignorante, para pensar que un niñito de 2, 3, 4, 5, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hasta que es un puber 14 o 15, no tiene la conducta alterada, después de dar dos meses en su casa, peor aún si su casa tiene un hacinamiento natural de pocos metros cuadrados por persona, hay alguien que sea tan brillante de querer discutirme eso, digo, el 31% de los chicos la están pasando regular no mal, encuesta estúpida, razonamiento estúpido, pero es portada del comercio, ¿pueden ustedes entender eso? Que hay alguien que diga, Cuarentena afecta al 63% adultos mayores, yo pregunto, ¿va a haber algún adulto mayor que esté feliz de estar metido en un cuarto 89 días? ¿Hay algún adulto mayor que va a estar feliz de estar, hay algún peruano que no haya afectado su conducta después del encierro? Pero está, es la portada del comercio, que está casi en la quiebra, y por supuesto, va a ir por su segundo reactivo a Perú, por otros 30 millones de soles que van a servir para despedir gente, y que se callen, hoy van a tener una, ¿y por qué es importante el comercio? Porque es el partido político más importante del Perú, partido político que tiene su emblema en América Televisión, emblema de Canal N que se ve poco o nada, América Televisión y todos los medios de grupo de comercio han estado plagados, no solamente al golpe de Estado, sino antes al cambio cultural y social, antes, los que aplaudían la ideología de género, ¿por qué? ¡Qué raro! ¿Cómo lo aplauden? Habían sido copados, desde la gran prensa arriba, con la gran publicidad estatal, en el mando medio, asesorías y consultorías, y en los directores, sueldo jugosísimo, ¿no es cierto? Jugosísimo. Yo les puedo decir que conozco un periódico que la venta no alcanza para pagar el sueldo del director, que ya la han bajado, pero 21, pero 21 no alcanza para pagarle el sueldo ni al director, miren, entonces la venta no alcanza para pagar el sueldo del director y ya le han bajado el sueldo, director o directora, editor o editora, diagramador o diagramadora, para que lo entiendan. Juntos y juntas, no alcanza, pero ahí siguen. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Concentenario, ahora comprar tu lote es más fácil. Adquiere tu lote sin inicial, 12 meses sin intereses y hasta 20% de descuento con pago al contado. Todo eso, además de los beneficios que Centenario ya tiene para ti. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Para mayor información, contáctanos al 01616 9009 o visita www.terreno.pe Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.